Hola amigas y amigos, hoy hablaremos sobre los orígenes de la civilización griega. La civilización griega empezó a desarrollarse en un territorio compuesto por regiones muy variadas, cuyas características influyeron en el estilo de vida de sus habitantes. Allí, desde tiempos antiguos florecieron civilizaciones como la cretense, y la micénica. Grecia y sus orígenes. La Grecia continental. La Grecia insular. La Grecia jónica. La Grecia continental, se caracterizaba por sus elevadas montañas, y estrechos valles, en los que se cultivaban vid, olivo, trigo, y hortalizas. Este relieve dificultaba la agricultura a gran escala, y las comunicaciones por tierra. Por eso, los primeros asentamientos se desarrollaron como pequeñas comunidades independiente, con el mar como vía de comunicación. La Grecia insular, estaba constituida por más de 2.000 islas, en su mayoría de suelo rocoso. Estas islas facilitaron la navegación entre las costas galiegas, y las de la Asia Menor, ya que funcionaron como lugares de aprovisionamiento. La Grecia jónica, se encontraba constituida por una larga línea costera en la parte occidental de la Asia Menor, actual Turquía. Allí se ubicaron distintos asentamientos griegos. Sigue aprendiendo sobre historia, comparte, dale me gusta, y suscríbete al canal.